Muy buenas gente, visita Youtube Se escucha un poco fuerte el juego me parece, no me voy a bajarlo Hey, que se llamen amigos una vez más al reto del serio Hoy continuamos con la letra número C Y vamos con este juego bastante nuevo, Indie Se llama Kogun y es de puzzles Había avanzado un poco en la historia ya porque lo había probado Si nada, seguimos por acá, somos esta especie de escarabajo Pero tenemos como esta especie de drone que nos sigue Vamos a agarrar como estas bolitas Y me sirven para hacer, bueno, pues diferentes cosas Quizás no amarga lo que hay que ir haciendo Así que vamos a jugar un rato y vamos a ver que tal Parece que tengo que volver al principio y acá es Tener así Y viajamos ¿Y ahora qué? Ah, que podemos hacer por acá Ya que este... Este droncito nos... Nos habilita en el camino ¿Vamos a hacer algo acá? Que parece que se va a... Poner ahí, ¿no? Ok A ver esta puerta Que es como una especie de... De puente, ¿no? Ok, vamos por acá La verdad se ve muy bonito No sé qué les parecerá a ustedes la estética Pero para mí es... Bastante, bastante bonito Espérame un segundo Ok, vamos a seguir Eh... no importa Está bien oro, pero no importa Esto parece... Esto que está en estas horritas es como que hay que estirarlo Ok Ok Pero nos va a seguir... Pero se va a frenar acá Bueno, pero nos va a hacer un pequeño puente, ¿no? Vamos a hacer un puentecito Esto nos empuja, creo que sí Ok Acá tenemos algo para estirar Ah, no Ok Subimos ¿Qué es esta? Un ancestro lunar Ok Ok Vieron puntitos de Xbox Vieron puntitos de Xbox Ahora... Y acá, ¿qué? ¿Para dónde voy? Para arriba Vamos hacia arriba Ok 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 Lo tenía que sacar Uff... Me asuste... Es una especie de voz ¿Cómo le ganó? ¿Cómo le ganó? Ya sé cómo le ganó Ok Que hay simplemente hay que ir esquivándolo Y... Eso no me dejo esquivarlo... Es como que te atrapa nomás para que no te puedas mover... ah si me agarran y me mata alguna? nooooo ok 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 hay que tener cuidado cuando queremos agarrar la bolita entonces porque nos frenamos y nos puede cagar bastante vamos a esperar una vez que venga mejor bien mejor simplemente que esperemos que vaya esta cuanto menos original ok uy y ahora? no shit no, esta re lejos vamos bien ah difícil eso eh? no estaba tan fácil esa última parte ok oh se ve muy muy bonito eh? todo se hace con la A serie de Xbox con el de saltar con la X de play osea es muy sencillo realmente solo hay que moverse y apretar la A pero bueno son bastante originales a A y ahora esto como que ya esta hecho no? exploramundos un regalo para A yarte ok si tenemos que irnos tengo que llevar esto no? what? oh ok que copete esto me lleve por acá voy a mover el puente Ok. Ahí no. No aparece, ¿no? Ahora ahí puedo pasar acá, pero ¿y después cómo pasa? Voy a apuntar como derecho, ¿no? Si no, ahí. Espera ahí. Ahí no ha llegado. Y vamos. Ok. Por acá. Esa cosa, ¿vale? Por acá. Y acá no hay nadie. Ok. Se va aquí sobre esta forma se mueve. Y ahora. Ah, ok. Quiero llegar acá rápido para subir. Bien. La verdad que los pulis de este juego están súper bien logrados. Sinceramente son entretenidos. Va a ser muy difíciles. Pero sí te hacen pensar un poquito. Necesito dos pelotitas acá, ¿no? No. No. Vamos a buscarla. No. 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 Pero se va el guacho Ah, ok A ver, se viene de retroceder, voy a mojarlo como por ahí Ah, ok, no Ok, vamos a tener que llevarlo bastante para este lado Por este lado Sería que para que me dé el tiempo casi que puedo Bien Ok No nos dejan agarrar esta esfera Qué hueá es eso Terrible bicharraco, ¿no? Se metió ahí Y volvemos Aquí Voy a llevar esta dos Tengo dos esferas ahora Esperemos un segundo Bien El juego va de agarrar esferas Ok, supongo que vamos a ir a este, ¿no? Bueno, el otro ya fuimos El otro, verdad, se empieza el juego Oh, qué bonito se ve esto Mmm, ok Voy a volver Realmente voy a llevar esto Porque como ven acá pide Pide fecha Para avanzar Para avanzar Qué verga es eso No sé qué es eso, pero bueno Vamos a necesitar otro de los verancitos eso, ¿no? Ok Ok Entonces no es por ahí todavía Ah, no, sí, salió el mismo lugar Y ahora cómo vuelvo Es que no vuelve, ¿no? Mal Quizás lo que tengo que hacer es Envolver a este No sé si ya hayamos terminado No sé si hayas terminado No sé si hayas terminado No sabemos cuáles, pero son rombo, pentágono, triángulo, hexágono, rombo, pentágono, entonces el primero es este, rombo, pentágono, triángulo, ¿só o no?, ¿no?, porque hay uno que no aparece, voy al revés, ah, no, está allá, entonces rombo, pentágono, triángulo, rombo, pentágono, triángulo, hexágono, mariposa, no había visto los marcos, vale, y ahora, tenemos un reto, ¿no?, bien, abrí, me bacho, volvamos a ver si volvamos, con la pelotita, que ahora sí, ok, entonces hay que ir y venir entre los diferentes mundos, parece ser, me va a abrir acá, acá hay otra de estas cosas que hay que liberar, ¿no?, vamos a ver por acá que hay, bueno, vamos a seguir, no, aquí no me dejan avanzar, ok, mmm, mmm, uff, que rapidísimo, ah, en verdad no hace falta, parece que se quedan ahí, al final del camino, bueno, ahora sacamos este y volverán, como se comen al pobre Drombolo, un bichito ahí, o no, ah, no, pero no necesito porque me tienen que abrir aquí la puerta, que va a haber algo parecido sobre o no, hace volver, vamos a ver, mmm, mmm, ok, ya sé que hay que hacer, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, no estábamos tan lejos, de lo que hay que hacer, primero vamos con el Drom, bueno, ponemos la pelotita, acá, y hacemos que vengan, y ahora nos piramos, hasta la próxima, esperamos un poco, ven, además ahí vemos pasar el, el que te conté, ya, no está ese efecto como de reflejo que hacen, y ahora nos vamos, bien, 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 bueno, acá ya se queda y me abre la puerta, supongo que acaba de haber otra voz, ¿no? que sea diferente la animación de la, de la cuerda, ok, mmm, mmm, ah, hay que tirarla por acá, creo que casi no se ve, eh, ya lo podemos recoger desde la, nos ha dejado volver, no hay que poner esto acá, devolver, voy a pasar esto de bien lado, tendría que llevar este, igual no puedo, voy a poder dejarla a ningún lado, al otro, ya, bueno, puedo dejarla, sino no puedo viajar acá, que me estoy perdiendo de algo, definitivamente, mmm, que si saco el coso, no me voy a poder venir, claro, no, no, esto tiene que estar ahí, o tendré que irme a, nomás, eso me lleva de vuelta acá, no, OK, yo creo que la única opción que me queda, voy a volver a intercambiar esto porque no estoy viendo otra opción se le da vuelta y no creo nada más que sí, no sé va a ser que haya que volver a ir y ahora otro drone es posible no, ahora no puedo ir por ahí que comporta esta bonita no volvamos, no estamos bien entonces tendré que volver quizás por detrás así no tengo que volver más a naranja eso vi un rombo extraño ahí pero bueno pero esto me deja dejarlo acá pero acá no hay nada que podamos hacer no hay nada más ya entendí que te voy a hacer me parece porque claro, ahora vuelvo acá pero si me paso entonces para que te dejan eso es medio trampa no más entonces prendió la música diciendo y empate y estoy viendo lo que había que hacer voy a necesitar un drone no entiendo nada ok la verdad es que se me paso hablando a la hora con este juego o sea que es muy entretenido ok este es esa especie de voz creo que ya está entonces voy a ver y voy a ver Ok. Dios. Bien. Bien. Ahora hay como que esquivar eso, ¿no? Ese ataque. O ahora lo tiro dos veces. Bien. Escapamos. Bien. What? Ok. No. Que ya lo que hay que hacer. Pero. Tengo que intentar que me haga acá, ¿no? No. Bien. No lo cuento, ¿eh? Oh, godeto, godeto, godeto lo lanzamos. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Está bueno, me gustan, me gustan los jefes. Están muy divertidos, la verdad. Acá acabamos de terminar este stage. Y se cierra así. Ok. No nada, gente. Hasta acá llegó alguien de Kho-kun. Puede ser que se fusionaron. Hasta acá llegó alguien de Kho-kun. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Ya saben que si quiero más Kho-kun o cualquiera de las series que estoy subiendo. Esta es la forma para saber que quisiera haberme publicado. Si les gustaría ver. Eh. Oh, ok. Qué piola. No olviden dejar su like, su comentario. Y decirme que quiero más de Kho-kun, pues. Lo sigo trayendo al canal. Yo veo esta mecánica que está muy piola, ¿eh? Y nada, gente. Espero que les haya gustado mucho el video. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.